Sábado 8 de julio del 2023. En el día de hoy le compartimos lectura del libro de Malaquías 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal y será hasta un próximo video. Bendiciones a todos. Feliz día.